El Estado costarricense estaría cumpliendo con el derecho humano de protección a la salud de los migrantes en el proceso de vacunación anticovid para extranjeros en esa nación que fue orientado recientemente por el presidente Carlos Alvarado. Así también nos ha determinado tanto el protocolo de San Salvador como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo, donde establece aquellos derechos que pertenecen a la población. Entre ellos, en primer lugar, se encuentra el derecho a la salud, que es uno de los derechos fundamentales para poder proteger otros derechos. Eso por un lado. Y por el otro lado, hablar que el tema de que es un asunto de salud pública, ya que el virus no mira nacionalidad, ya que la COVID-19 afecta a todas las personas de manera generalizada y puede hacer que una persona que se encuentre en una situación de salud crónica o con algún tipo de padecimiento y que de una u otra forma necesite la vacuna para poder protegerse, se está realizando, es decir, se está implementando esta jornada de vacunación acá para todas las personas de manera igualitaria. Abarca del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más explica que, según información de monitoreo que han podido recopilar, ha habido una amplia e integral atención a las poblaciones consideradas vulnerables. Y es que también decirte que en Costa Rica se están vacunando entre los centros comerciales, se están vacunando incluso casa a casa, en las zonas rurales principalmente, la Caja Cotarricense de Seguridad Social y el Ministerio de Salud están implementando una campaña de vacunación llamada El Vacunatón, que se hace en los días domingos en las comunidades. Entonces, solamente tenés que tener a mano tu documento de identidad, sea pasaporte, aunque esté vencido, aunque no tengas el sello de entrada, que estés de forma irregular, tu carnet de solicitante de refugio, tu residencia o incluso el tema de que la solicitud de refugio te puede servir en algunos casos, pues, para poder tener acceso a la vacuna. Marcos Medina, Noticias 12.